Breves estatales El incremento de la delincuencia organizada del robo de combustible y a transportistas en Puebla podría obedecer a la eliminación de más de 100 retenes de seguridad por parte del gobierno de Veracruz en carreteras que comunican a ambas entidades, explicó Rubén Salazar, director general de Etelec Consultores. Veracruz es la fosa más grande de México ya que por muchos años el crimen organizado desapareció personas con la complacencia de las autoridades locales, afirma Jorge Winkler, fiscal general del estado. Dos unidades de motor fueron robadas en forma violenta en los últimos días y en ambos sentidos. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha localizado los vehículos y tampoco detener a los presuntos responsables. Estudiantes de nivel secundario de Tabasco son presa de acosadores cibernéticos. En las últimas semanas, padres de familia y autoridades educativas han denunciado diferentes casos en los que las jóvenes han sido contactadas, persuadidas y en algunos casos amenazadas. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.